Nos vamos a la saga del androide definitivo, al capítulo 5, y por supuesto derrotamos a Super Número 17. Y bueno, pues una vez humillado, entonces obtenemos la potara Lucha Número 17, Infierno, la cual fusionamos con el androide 17, y para fusionar hay que comprar la baba a los objetos de fusión. Y pues así ya obtenemos, por supuesto, Super Número 17.